De regreso en el despertador de este martes ya estamos con la mujer meta Daris Estrella como cada segundo día de la semana. Buenos días Rosa, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Súper bien, los martes yo siempre estoy bien. Sí, está como el país todavía con una resaquita electoral. Sí, no, la verdad que eso no era apto para cardíacos porque yo casi me muero. Pero nada, hoy vamos a hablar de un tema interesante que es la cuarta revolución industrial. Y la verdad es que nosotros nos encontramos en un momento en que la manera en que nosotros vivimos es radicalmente diferente, la manera en que trabajamos, la manera en que nos relacionamos unos con otros. O sea, yo creo que la complejidad y el alcance de esta nueva revolución industrial que tiene que ver con la tecnología es algo que nosotros no hemos experimentado nunca. Bueno, y lo vimos antes de ayer en el proceso electoral cuando hablamos del voto automatizado. Exactamente. O sea, es en todos los aspectos y renglones de la vida que se está llevando a cabo este tipo de tecnología. No hay que entender de que tú estás conectado con un teléfono, con el mundo entero. O sea, de cómo yo, por ejemplo, pienso cuando yo estaba en la universidad, hace mucho ya, pero yo tenía que pasarme horas en la biblioteca, en la biblioteca, buscando una hojita donde encontrar un libro que estaba en el pasillo tal, en el estante tal. Mis hijos tienen, bueno, todos tenemos ahora en la mano todo lo que necesitamos. Entonces, eso es una locura. Con un clic. Entonces, según expertos, según expertos, para el 2030, el 40% de los trabajos que tenemos hoy en día están en riesgos de ser automatizados y desaparecer. O sea, en el 2030 son 11 años nada más. Y mucha gente todavía no cree lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. O sea, que humanamente no somos imprescindibles. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que uno de los mayores desafíos que nosotros tenemos como sociedad, como líderes, es precisamente formar esa fuerza laboral del futuro. Pero al mismo tiempo también poder capacitar a los trabajadores de hoy para que se adapten a esa nueva economía, a esa nueva era. Yo creo que nosotros, es indispensable que las empresas capaciten a los trabajadores con las herramientas que necesitan y las destrezas que se necesitan para esos nuevos trabajos. Porque si no, nos vamos a quedar atrás. Entonces, yo creo que nosotros, lamentablemente como país, o sea, República Dominicana, no tiene una visión estratégica para darle frente a esa disrupción tecnológica de este siglo XXI. Se habla de que nuestra economía es súper fuerte, de que somos de las mejores de Latinoamérica. Y si tú ves los números, eso es cierto. En constante crecimiento. En constante crecimiento. Pero seguimos haciendo lo mismo. Seguimos creciendo dependiendo de un turismo, dependiendo de remesas. ¿Qué pasó este año con el turismo? Tuviste, o sea, una campaña negativa por todos lados. Que bajaron las reservas muchísimo. ¿Qué pasa si se da la recesión que se espera en Estados Unidos? Yo estoy segura que las remesas van a bajar de alguna manera. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a los tiempos y diversificar para que esa economía realmente no dependa de dos cosas solamente. Pero tampoco tenemos un sector privado que apueste a esa innovación, que invierta dinero en lo que es research and development, o sea, investigación, desarrollo de tecnología. Entonces, no lo hace el sector público, pero tampoco el privado. O sea, que estamos quedándonos un poco atrás, yo creo. Y pienso que es obligatorio, realmente obligatorio, que las empresas inviertan en estas nuevas tecnologías, en estos nuevos modelos de negocio, en estos nuevos procesos. Porque, o sea, no es opcional. Hay gente que dice, yo hablo a veces con algunos presidentes de empresas, no, pero es que yo estoy bien, o sea, yo estoy bien. A mí no me hace falta eso, como que siempre hacer lo mismo, de la misma manera, porque le va bien. Pero también la indiferencia de que porque le vaya bien a usted, no significa que la colectividad le esté yendo bien. Claro, pero aparte de eso, el hecho de que te vaya bien hoy en día, no quiere decir que te va a ir bien el año que viene. Porque los tiempos siempre están cambiando, porque todo va evolucionando, porque tú tienes que ver nuevas maneras de hacer negocio. Yo no sé si tuviste hace unas semanas, que salió mucho en las noticias, este tour operador europeo que se llamaba Thomas Cook. Thomas Cook era un tour operador europeo con 178 años en el mercado, señores. Y colapsó, o sea, que ni siquiera es porque ya tú eres un hombre conocido, porque tú haces las cosas bien. ¿Por qué colapsó? Porque no se adaptó, no se adaptó a los nuevos tiempos. No pudo competir, por ejemplo, con Airbnb. O sea, las cosas cambian. ¿Quién iba a decir años atrás que Kodak, te acuerdas de Kodak, ¿verdad? Iba a desaparecer. Ellos pudieron haber sido gigantes en ese mundo de la fotografía, pero entró lo que era la cámara digital y ellos como que se quedaron atrás. Los rollos desaparecieron. Exacto. Y no evolucionaron. Exactamente. Tú diste la palabra clave, no evolucionaron. Y nosotros como seres humanos, como empresas, como gobierno, como todo, siempre tenemos que estar evolucionando porque los tiempos cambian. Entonces, nosotros estamos evidenciando cambios profundos, yo creo que en todas las industrias, no solamente Thomas Cook, un tour operador. ¿Tú has ido a la ciudad de Nueva York? Sí. ¿Tú te has montado en un taxi amarillo? Sí. Bueno, yo no sé si tú sabes que para que los taxis amarillos operen, ellos necesitan una licencia. Sí, claro. Esa licencia es un medallón que tú la encuentras en la parte frontal del taxi, en la puerta esa que sube, donde está el motor y eso. Ese medallón, y literalmente es una medalla, en el 2014, hace apenas cinco años, ese medallón costaba 1.4 millones de dólares. El de un taxi. El de un taxi. La gente lo veía como una inversión, como retiro, yo me voy a retirar con eso. La gente lo podía usar como colateral para comprar su casa, o sea, eso era una inversión. Pero ya vale menos. 1.400.000 dólares, no pesos, dólares. Adivina cuánto cuesta ahora. Menos porque Uber. Menos, pero dame un número. La mitad. Menos de 100.000 dólares. Por Uber. Por Uber, por Lyft, o sea, todos esos servicios. Entonces, imagínate las personas, los pobres hombres y mujeres que invirtieron en eso. Ay, ay, ay. Y lo veían como, bueno, ese es mi futuro, esa es mi inversión. Pero entró Uber, hay muchos servicios como Uber. Y les desbarató y le comió lo caramelito. Entonces, a eso es que yo me refiero. Que nosotros tenemos todo el tiempo que ir como, el mundo está cambiando tan y tan rápido que nosotros tenemos que ponernos al día. Entonces, mi recomendación, yo creo que es tanto para el gobierno como para las empresas. Y de manera individual, ¿eh? Y de manera individual, claro. Porque tú puedes tener un negocio, un taxista tiene su negocio individual. Entonces, gobierno, empresas de manera individual es que entiendan que esta revolución industrial 4.0, como se llama, está aquí y está aquí para quedarse. Y que no hay marcha atrás. Y que a menos que ustedes entiendan la velocidad con que esto se está moviendo y cómo ustedes tienen que crear nuevos modelos de negocio, no van a ser sostenibles. O sea, que se pongan al día, pónganse los cinturones, entiendan esto, dirigiérenlo, acéptenlo y muévanse. Y móntense en ese tren. Y móntense en ese tren, así mismo. Esas son mis recomendaciones de hoy. Gracias, querida Daris. Gracias a ti. De bastante utilidad, de manera individual, uno siempre toma esos consejos y los lleva a la práctica. Vamos a poner en pantalla los contactos de Daris Estrella, la mujer meta. Si usted necesita que este tipo de orientaciones vaya a su familia, ¿por qué no? Pueden reunirse un grupo de la familia para que Daris lleve este tema del emprendimiento y de cómo, con lo que usted tiene a mano, puede evolucionar y convertirse en una persona mucho más productiva. También si es en una localidad, en una universidad, en un liceo, en una escuela, en un colegio, a nivel político, a nivel empresarial, institucional. Ustedes pueden, a través de esas vías que pusimos en pantalla, comunicarse con ella, también adquirir el libro El Hierro que Forjó a la Dama, que está a la portada en pantalla. Daris, querida, vamos a despedir el despertador de este martes. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Un abrazo, Daris. Igual. A ustedes también, señores. Nos vamos a ver mañana a las 8 en punto para poner en mitad la semana laboral. Bye, bye. Gracias.